Vamos a arrimarle el fueguito Dos o tres astillas más Mientras no escampe la lluvia Pa' que me vea incomodada Hoy gané el domingo de agua Buen domingo pomenzual Sin caballo para senda Ni prienda que visitar Diga que soy más joven Bueno, un pas y marronear Y que al vencillo un amargo La tarde el tranco se va La gente ha andado vingueando Y un casero escapatá Y yo quedé con los perros Chiflando pa' no pensar Si acampo y habla tarde Capaz que adentro asociar Capaz que ancillo y menargo Medio sin rumbo por ahí Total, si vayan, me vayan El triste nunca haya paz Con qué más vale que yo Me gusta oír Hoy gané el domingo de agua Buen domingo pomenzual Sin caballo para senda Ni prienda que visitar Y yo quedé con los perros Diga que soy más o menos Bueno, un pas y marronear Y que al vencillo un amargo La tarde el tranco se va La gente ha andado vingueando Y un casero escapatá Y yo quedé con los perros Chiflando pa' no pensar Y yo quedé con los perros 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 Chiflando pa' no se desp 최 ¡Graci a todos eh! Chiflando pa' no pensar ¡Ir Tiffany! ¡Graci a todos! Y yo quedé con everybody